¡Hey! ¿Qué tal amigos? Gracias por estarme acompañando. Mi nombre es Yeri. Espero que este video les encuentre con muy, pero muy buena salud. Hoy voy a estar jugando Resident Evil Village. Si tienes alguna pregunta o petición, por favor házmela saber en los comentarios. Incluso si tienes alguna recomendación de alguna película de terror que te guste, por favor házmela saber. Yo soy un fan grandísimo de las películas de terror. Las favoritas mías en estos momentos son Hereditario y la de Witch. Pero la que se escribe con 2B, esa es tu buenisísima. Pero bueno, si sabes alguna que me recomiendas. Especialmente si es de lo supernatural. Si tiene que ver como con fantasmas y eso, eso me fascina. Las otras que son como, como Saw, que se trata de, de torturar gente. Y eso, esas en realidad no me gustan para nada. Solo me siento incómodo y me siento mal por la gente todo el tiempo. Pero bueno, este, también si me pudieran echar la mano con darme un like. Y el que se suscriban a mi canal. Créanme que algo tan simple como eso para mí contaría bastante. Me ayudaría bastantísimo. Mi meta es tratar de llegar a los 250 seguidores. Y como pueden ver, no estoy tan lejos, pero tampoco estoy tan cerca. Entonces, este, bueno, pues interrándome más, acompáñenme. Bien, vamos a ver, ¿tendrá algo? Oh, wow, es como 3D. Uh, aquí que... Uh, es donde se engrana, donde se... Ok. Aquí interesante como le hicieron. Me, que increíble. Que detallado es este juego. Pero bueno. Ahora aquí ya tenemos esto. Podemos irnos de... Ay, cabrón, ¿y eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué no me deja? ¿Por dónde está algo entonces? ¿Por acá? No. Ah, cabrón. Eso parece ser bueno, ¿no? Porque... El esposo de Luisa. Oh, oh, shit. Madre Miranda le hizo eso. Oh, cabrón. Este era el que andaba cuidando, ¿no? El que Luisa le dijo, vete a cuidar. Y madre Miranda le hizo eso. Las campanas. Las campanas. Las campanas ni veía que ya le van a venir. Y aquí estaba. Wow, qué mala. La viejita. La muerte les ha visitado. Ay, se se rió. Esta es mala. Esta es mala. No. Qué mala se mira esta viejita. No, la miren. La noche me cago. ¿Qué estás haciendo? No. Ya no está haciendo nada, ¿no? Qué tenernosamente se ve esta viejita. Tiene una sonrisota. Bueno, que ya tenemos la cara de aquel. Esa. Si ya podemos entrar a un lugar más, me imagino. No está haciendo nada. Qué raro hicieron esto. Aquí sigue. No sé decir a dónde ir, viejita. Yo pensé que yo tal vez iba a comenzar un cut si no hago, pero no. No se puede, no tengo nada para abrirla. Solo tengo que ir a donde podemos poner estos dos medallones, ¿verdad? Qué horror, qué triste. Uy, no se puede por acá. Ok. Quiero ver. Pero entonces esta casa de acá no la hemos explorado. Oh. Oh. Qué bueno que regresé. Uh. ¿Pólvora? Ok. Oh. ¿Una mina? Ah, la fregada. Ok. Ok. Oh, per me. Este sonido. Yo creo que es la vieja. La viejita. Pero también. Se oye cuando hay una de esas cabras que no tiene que destruir. Se oye como un chinchín de esos. No lo puedo esperar. Ok. 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 Ya tenemos las dos. Oh, qué buena onda. Ah, la tenemos que mover. Ah, ok. Uh. Ja, ja, ja. Abimos una sección nueva. Solo sangre y muerte. ¿Eh? Ah. 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 O sea, definitivamente Madre Miranda los abandonó Y no solo los abandonó, sino que se les volteó Los cuervos yo creo que los podemos matar ¿Verdad? Y nos dan cosas ¿O no? Oh, sí, sí, nos dan cosas Nos dan dinero Ah, aquí va ¿Aquí hay algo? Ah Pareciera que tenemos que amarrar algo ¿Se imaginan ustedes que Horriblemente fría estuviera Este agua Ok Oh, qué horrible está este lugar ¿Qué será esto? ¿Vino? Ah, qué comida Vaya Uy Oh, no Esto no puede ser bueno Debes de ser de los duros Ah ¿Quién eres tú? Qué bestia se ve este cuate Oh No eres de aquí Es padre Gascoigne Mucho mejor Oh 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 Este cuate es como magneto Deja de quejarte Ya queda poco Qué suave Se ve Me gusta el diseño De este cuate ¿A dónde nos llevará? El mortal no es de utilidad para nadie Y a mis hijas les encanta jugar Con estos forasteros Es más, te aseguro que si entiendes el mortal Mis hijas y mujeres ¡Pártate! ¡Venga, quiero ver! ¡Tú solo! ¡Está despierto! ¡Ahí está Madre Miranda! ¡Ahí está Lady Dimitrescu! Serás vulgar ¿De qué nos sirve el pan y el circo? Su sufrimiento está asegurado Sí, claro Y si un hombre pierde la verga en el castillo Bla, bla, bla He oído vuestros argumentos Algunos menos convincentes que otros Pero he tomado una decisión Heisenberg Su destino está en tus manos Madre Miranda, debo protestar Heisenberg no es más que un crío Y su devoción es cuestionable Dame el mortal a mí Y me aseguraré de prepararlo Cierra el pico Y admite tu derrota Búscate la comida en otro sitio Silencio, niño Los mayores están hablando Yo soy el niño Tú eres quien protesta la decisión de Miranda No sabrías lo que es la responsabilidad Ni aunque estuviera solvada ¡Sigue creciendo! ¡A ver si el ego te cabe en ese cabezón! ¡Pri, pi, pi! En mi opinión no importa ¡Silencio! ¡Oh! ¡Uh! ¡Se acabó la discusión! ¡Uh! ¡Miren cuantos hombres lobos! ¡Gracias, padre! ¡Uy, qué muñecota! ¡Flycans y caballeros! ¡Gracias por esperar! ¡Que empiecen los juegos! ¡Oh! ¡Veamos de qué estás hecho! ¡Ethan Winterson! ¡Oh! ¡Wow! ¡No es mera! ¡Oh! ¡Shit! ¿Qué hizo? ¡Uh! ¡Nueve! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Seis! ¡Corro! ¡Cinco! ¡Vámonos, cister! ¡Otro! ¡Vámonos, vámonos! ¡Dos! ¡Uy! ¡Uy, qué horrible! ¡Vámonos! ¡A correr, papá! ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Ethan! ¡Corre, Ethan! ¡Corre, Ethan! ¡Corre, cabrón! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Uf! ¿Dónde estamos? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ah, oye! ¡Es ese! ¡Esa gran bestia! ¡Ay, qué trompón! ¡No podemos ni esquivar un golpe! ¡Qué increíble! ¡Ah, la fregada! ¡Cuánto guante tiene Ethan! ¡Pero me da coraje que no podamos ni siquiera quitarnos del camino en el momento correcto o algo así! ¡Qué horrible! ¡Oh, shit! ¡Ay, levántate, cabrón! ¿Para dónde lo doy? ¿Para dónde lo doy? ¿Para dónde lo doy? ¿Para dónde lo doy? ¿No? ¿Para dónde fregado le damos? ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¿Sigue bajando? Madre mía Eres tan fuerte como dicen Uy 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 Ok, ok Pensé que nos escapamos Pero aquí a saber que nos espera Oh, oh Oh, shit Tengo que entretener a Donna y a Moro ¿Por dónde? El grandioso y sangriento Gran final Nada como a cernero fresco americana Oh, ¿lo logramos? ¿Esquivar? Wow, dicen Qué suerte tienes, cabezón Uy, uy, uy Qué horrible Uy, no puedo creer que lo libramos Uy, qué suerte Qué mala y qué buena suerte Tiene la vez este cuate Ethan Ok, ya no dejamos nada más Verdad, no había nada más Muchas gracias Aquí está Ok, pues Fueran vamos a ver a cuantos han matado acá donde estamos en el castillo Dimitrescu o en el castillo hasta aquí estamos bueno si en un como un pasadizo del castillo parece oh aquí fue donde corrimos ok hey aquí es donde nos agarró el cuate ese regresamos no se imaginan la pobrecita que aquella cuata con nosotros no hubiera podido sobrevivir para nada la pobrecita la hubieran matado seguro no se preocupa pero no lo es boenda no se preocupa a la pobrecita no siempre no po Oh, man Ok, logramos salir del castillo O del Donde sea que ese lugar fue Oh, en la misma puerta Por acá entramos Ah, cabrón No, no, no Aquí no entramos Se ve igual, pero no es Porque en la otra entrada había un puente Sí, estaba para arriba Ok Viñejo Oh, wow Son personas Wow, no son espantapájaros No puedo sacar la pistola tampoco Wow, qué horror Imagínense que fuera abriendo los ojos Este cuate Uy, qué horror Oh, se oye algo Ajá Qué bueno que vine Oh, hey Oh, hey El castillo parece sospechoso Sí Y tú también Solo soy un humilde mercader ¿Aquí? Disculpe mis modales Soy el duque Hagamos negocios Armas Munición Medicinas Lo que necesite A su disposición El duque El duque Busca Rose Busca algo en particular Ok Ajá Podemos mejorar La mercancía ¿Qué ven de este cuate? Balas Minas Oh, esto estaría bien De gran capacidad Uh, ok Para la escopeta Aumenta la cadencia Dispara para que disparemos Más rápido Hmm 8000 8000 A la fregada Ok Vamos a subirle a la pistola Ey Pero luego vamos a encontrar Otra pistola La verdad Siempre me pasa eso En los juegos Para la potencia 8000 A la fregada Hijo de su madre No me alcanza Disculpe Pero no hago préstamos Ja, ja, ja Guau No me va a alcanzar Qué mala onda 4.000 No me alcanza nada Guau Se me dan bien Las modificaciones De armas Y no le cobraré Mucho por ellas Oh, tenemos un fragmento De cristal Bueno, no sé Si venderlas O a lo mejor Me espero Ah, porque no sé Si Si tal vez Se venden Por más después Haciéndoles cosas Si El cristal Y este Son dos Que quiero El cristal 2000 Guau Cuánto vale Este cristal Increíble Ok, vamos a tener Que regresar luego Que tenga Una gran aventura Ja, ja Bueno pues Gordito Cuídate Ok Entramos al castillo Esto se va a poner Bueno Esto se va a poner